Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí José Antonio Berríos, fundador y director ejecutivo de Brota. Y hoy día nos acompaña el señor Andrés Peche, el que vamos a pedir que se presente, que hoy día está en el rol de CEO de Kayak Ventures. Exacto. También nos va a contar pronto de qué se trata y qué están haciendo. Y eso, la idea de esta conversación es continuar contando sobre distintos actores del ecosistema de emprendimiento, el ecosistema de startups, el ecosistema de inversión, de innovación, impacto. Y eso, feliz Andrés que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti y que nos cuentes un poquito de Kayak Ventures. Bueno, buenísimo. Primero, hola José Antonio y gracias por este espacio. La verdad es que, como nos encontramos otra vez en el Cataliza y en la Fundación Chile, siempre es más que un agrado, es como bien emocionante encontrarse con gente en el camino que ha estado en esto. No sé, la primera vez que hicimos algo juntos, de haber sido por ahí por el 2008 o 2009, entonces es muy bonito encontrarse en el camino, ver cómo Brota ha ido creciendo, ha ido brotando, ha ido cierto, sus ramas han ido creciendo cada vez más, están haciendo más turías, más bonitas, y junto con el crecimiento del ecosistema, que ha sido increíble en estos últimos 4 o 5 años, aunque insuficiente, pero sí creo que también es bueno de tenerse a ver cómo ha avanzado esto. Nada, presentarse nada. Andrés Peche, me toca hoy día liderar Kayak Ventures, que nace el año 2020, y que es una continuación de lo que yo venía empujando desde el año 2008 en Fundación Chile, que es cómo movilizamos más capital y más atención a la innovación y al emprendimiento en Chile, y en esos años recuerdo que mi pelea era movilizar este capital privado a gran escala, ¿cierto? Entonces, Kayak de alguna manera representa un paso muy anhelado en esta lucha, que era tener un fondo grande, suficientemente grande, de plata privada, que más que pedirle ayuda a Corfo, complementara el trabajo de Corfo y lo completara. Entonces, hoy día tengo la gran fortuna, suerte y también responsabilidad, sobre todo responsabilidad, de estar liderando un fondo que es el fondo más grande en la historia de Chile. No lo digo con humildad, sino que es un hito. Entonces, lo que nosotros buscábamos con Kayak es, además de apoyar a muchos emprendedores, también contagiar al resto de los inversionistas para movilizar más capital a esta clase de activos. Oye, ahí solamente para ir metiendo la cuchara, pero uno, cuando Andrés nos cuenta que estuvo en Fundación Chile y quienes no conozcan Fundación Chile, es, yo diría, de las entidades, ¿no es cierto?, precursoras en temas de inversiones de startup, ¿no es cierto? Bueno, además, una larga historia que antecea a esta Fundación Chile en relación, ¿no es cierto?, al desarrollo de la industria nacional. pero en particular, ¿no es cierto?, con Chile Global Angels, que ¿de qué año es?, ¿de qué año nace? Chile Global, Chile Global Ventures, que parte, en realidad parte del primer fondo de la Fundación en el 2008, pero la Fundación Chile es el primer, y esto me lo dijo una persona en Finlandia, me lo dijo, la Fundación Chile es el primer venture capital de Latinoamérica, parte haciendo venture capital en el año 81, con un modelo spin-offs primero, pero venture capital a la vena, y se crea 67 empresas, algunas muy importantes que crearon, crearon industrias, y luego empieza a transitar hacia un módulo de apoyar a emprendedores, ¿ah?, primero incorporando a socios gestores y después ya de hecho, de lleno, con Chile Global Ventures, desde el 2010, diría yo, formalmente, con otro nombre, se llama Emprende FSH, apoyando el emprendimiento en etapas tempranas. Pero siempre nace la Fundación Chile desde el año 76, con esta misión de empujar el desarrollo a través de la innovación, y con el plato fuerte de la Fundación conocida en el mundo entero, con esta idea de tener modelos demostrativos para el mercado a través de startups, que fuesen, voy a poner, voy a poner un anglicismo, market driven, que es muy importante, o sea, que crearon un impacto muy grande en el país, pero que fuera el mercado el que tirase. Entonces, de manera que fuera sostenible y escalable, podemos hablar de eso después, pero es muy importante que estas innovaciones busquen retorno de manera a poder escalar. Pero, fin de cuentas, entre fundación de clines de una fundación que ya tiene mucha o larga data de experiencia en temas de innovación, en temas de inversión, en estos activos alternativos, ¿no es cierto?, riesgosos y que hoy día, ¿no es cierto?, llamamos startup. Bueno, y de ahí saltas a Kayak, ¿no es cierto?, Claro. ¿Y este fondo, ahí sí nos puedes contar cuánto fue el primer fondo, en qué está? Kayak, perfecto. Bueno, nosotros partimos Kayak con un primer fondo de 100 millones de dólares, el año 2000, primero de abril de 2020, la mitad. ¿100% privado o...? 100% privado. Súper. Con un single LP, fue baqueado por la familia Iván y Atkinson, que se jugó por impulsar a Kayak Ventures a través del aporte de este primer fondo. Entonces, establecimos Kayak Ventures como una compañía independiente, y un primer fondo que se llama Single LP, con un aportante de 100 millones, que en realidad tuvo dos estrategias. Un fondo de inversión directa de 80 millones, inversión directa en startups, y 20 millones de inversión en fondos, de manera de poder aprender, conectarse, crear y crear network. Ese fondo ya está invertido, invertió en 25 compañías, el fondo de inversión directa, en emprendimientos latinoamericanos o fundadores latinos en otros lados, en particular Estados Unidos. Y hoy día estamos partiendo ya con el fondo 2, que va a tener un tamaño similar, en donde ya tenemos un primer cierre de la mitad, de 45 millones, con el cual ya hemos hecho dos inversiones, y ahora estamos en camino de formar la segunda mitad con otros socios. Oye, para todos los que nos están escuchando, que no conocen o no conocían Kayak Ventures o que quieren ver, ¿no es cierto?, cuál es el portafolio que han construido, el sitio web se los vamos a dejar ahí anotado en el, ¿qué es?, ¿qué es?, igual lo podemos mencionar. Kayak Ventures.com, con doble Y, Kayak. Perfecto, se nos van a dejar también ahí en los comentarios para que puedan acceder y ver un poquito cuáles son estas startups que hoy día están apoyando. Sí. Oye, Andrés, y un poco el objeto también de esta conversación, junto con presentarte de tu trayectoria y hoy día, ¿no es cierto?, en lo que están construyendo desde Kayak Ventures. La idea era conversar un poco, y dado también la cantidad de años que ha estado vinculado al mundo startup y al mundo de innovación, ¿por qué las personas hoy día que nos están escuchando y que de repente ven pasar, ¿no es cierto?, porque cada uno está metido en sus temas personales, familiares, laborales, y a veces vemos que de repente este tema de la innovación a veces nos pasa por el lado y la escuchamos y vemos cosas pasar, pero a veces como que pareciera como que nos rodea, pero no sabemos cómo conectar. Y ustedes hoy día lo están haciendo desde la inversión. ¿Por qué día tú crees que es relevante o es importante que existan entidades como Kayak Ventures, que existan personas que hoy día participen y sean aportantes de sus fondos o que inviertan, que sean inversionistas ángeles de startups? ¿Por qué es tan relevante, no es cierto?, que existan entidades que estén inyectando capital a startups? Mira, como lo conversábamos el otro día, José Antonio, para mí el capital de riesgo tiene un rol societario fundamental, que es que le permite al sistema, o le transmite al sistema la capacidad de tomar riesgo. Y eso es muy, muy importante, y me explico. Lo conversábamos el otro día. Muchas veces se habla que lo que está distribuido no uniformemente en la sociedad son los ingresos, que puede ser, sí es cierto, pero lo que está distribuido aún menos inquietativamente es la capacidad de tomar riesgo, la posibilidad de probar algo y fallar. Entonces lo que hace el capital de riesgo es que le transmite al sistema esta capacidad de probar, le permite a la sociedad probar cosas nuevas para solucionar problemas de la sociedad. ¿Me explico? En particular, al final, lo que tú estás diciéndole, un fondo le dice a un emprendedor, yo te finanzo y de alguna manera horizontaliza la relación entre el capital y el talento. Pone al capital al mismo nivel que el talento. Y eso es una cosa muy sajona, que ha llevado, esa es la razón para la cual el mundo occidental, sajón, y después Europa y Estados Unidos, se logra desarrollar, logra romper la trampa malthusiana, la revolución industrial, es por esta horizontalidad entre el capital y el talento. Eso ha sido más escaso en la TAM. Entonces lo que hace el capital de riesgo es que le permite a un emprendedor probar, probar lo que él quiere hacer. No sabemos si va a ser exitoso. Tú tienes ahí una linda foto de la montaña, le permite a un montañista, me diga, anda y prueba si puedes llegar a la cima, pero prueba bien, bien equipado, con el equipamiento correcto, no con una chomba de lana y con un par de pesos para un par de, digamos, un equipamiento muy pobre para que pueda protegerse del frío. Y es muy, es asimétricamente, es asimétrico, es virtuosamente asimétrico en el sentido de que si al fondo le va bien con ese emprendimiento y gana uno o dos, el emprendedor gana cinco o diez. Pero si ese emprendimiento falla, el fondo pierde todo y el emprendedor puede volver a empezar. Y el fondo está bien que pierda todo porque está diseñado, diseña su portfolio sabiendo que la mayoría de las apuestas que está haciendo va a fallar. Entonces, es un mecanismo para guardar sistemáticamente la alocación de recursos para probar cosas. Y tiene una lógica muy distinta, muy distinta a los activos tradicionales. Entonces, lo que tú estás haciendo es apoyar al emprendimiento, estás apoyando finalmente el desarrollo del país y de la región. Yo creo que no hay una posibilidad ni una posibilidad que este país logre un paso más en su desarrollo si no es capaz de desarrollar, valga la redundancia, una industria de capital de riesgo profunda, robusta y endémica. Que sea, que tenga managers endémicos de Chile y que tenga capital endémicos de Chile y de la región, que no se vaya con la marea, ¿cierto?, de los mercados como se fue Sopan o como se fue Tiger Global, que son importantes esos fondos. Pero ciertos fondos no venden a Chile y van, que es normal, sobre una base, va a ser muy inestable, muy precario esta industria y puede ser una ola grande, una crisis no jode. Eso es por un lado. Por otro lado, son tantos los problemas y tantas las oportunidades que hay una potencialidad de valor muy grande por crear. Y ese valor alcanza para los emprendedores, para los clientes, para los empleados, para la sociedad y para los inversionistas. Entonces también hay una oportunidad grande de participar y de poder complementar tus portfolios de inversión de una forma descorrelacionada o incluso aprovechar oportunidades para ganar plata. Ahora, tú no lo puedes hacer solo como un individuo, el inversionista retail que va a brotar, porque, lo hablábamos antes, tú no puedes invertir en una o dos o tres cositas, ¿cierto?, y además no tienes la capacidad para saber si estás evaluando adecuadamente o accediendo adecuadamente a las oportunidades más importantes del mercado y luego evaluándola bien. Hay un riesgo de selección adversa muy grande. Entonces, cuando hay un brota que tiene un equipo, me decías tú, de 20 y tantas personas que atrae emprendimiento, que los evalúa, que los selecciona, que se preocupa del empequetamiento legal, que se preocupa de un montón de cuestiones, tú puedes hacer participación y se indica inversiones. Entonces, tú también como inversionista bajas tu riesgo y además puedes hacer algo que de otra forma no lo puedes tener. Esta es una clase de activos que es poco accesible. Entonces, es súper importante que esto se abra a lo que se llama la inversionista retail con, quizás, con actores como Brota o con que las IPB finalmente se metan en, digamos, aportando fondos administrados por managers profesionales. Entonces, es fundamental, es fundamental para que, digamos, para que los países progresen, que tú puedas darle la capacidad de probar a mucho talento que hay hoy día. Y yo creo que estamos viviendo una época de oro en Latinoamérica en donde se juntan varios factores. Uno es la presencia de tecnología y la digitalización que ya está acá. la TAM tiene niveles de digitalización móvil similar a Estados Unidos. Sin embargo, sus pymes todavía no están digitalizadas. Tiene una generación de emprendedores que es distinta. no sé, José Antonio, tú me esperas, o sea, lo que hemos visto es cómo ha cambiado la calidad de los emprendedores en Chile en los últimos 14 años. Impresionante. 18, yo llevo 18. Increíble. Y esas dos cosas se combinan con la presencia de capital. Entonces, tú tienes talento, tienes capital y tienes emprendedores. Entonces, tú puedes competirle, puedes competirle a... Estamos haciendo una entrevista. Saludos. Estaba una entrevista y saludos, Cristóbal. ¿Qué tal? Dale, un abrazo. Abrazo. Te quiero. Chao. Chao. Buen fin de... Oye, entonces, entonces tienes los emprendedores, tienes la tecnología y tienes capital y tú, entonces, y eso está cayendo sobre, a mí me molesta, porque hablo del sustrato fértil, ¿cierto? ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo estuve en el 2000 tratando de hacer esta cuestión y estuve en el 2008 y la promesa digital y la promesa del emprendimiento no se cumplió. El año 2000 tuvimos una partida falsa del capital de riesgo en Chile y en Latam. Yo estuve ahí y me fue mal haciendo esto mismo y pensé que ya estará el despeque y resulta que los impumbentes, los castillos feudales de los impumbentes aguantaron súper bien, las murallas ni se movieron, de hecho, se hicieron más gruesas. Pero hoy día tú tienes eso que cae en tres cambios en la sociedad y la sociedad básicamente yo lo entiendo como tres elementos es cambios en las comunidades locales y globales, las comunidades no quieren que se limpie Zurich y se destruyan Salar de Atacama, o sea, hay que hacer las cosas distintas. Obviamente los clientes que van a votar con su billetera y eso lo sabemos y más importantemente el talento. El talento se quiere ir a trabajar a lugares que valga la pena, que hagan cosas que tengan valores, que sean interesantes, que sean de crecimiento, de innovación. Luego tienen los gobiernos que están cambiando la regulación, premios o castigos a la parte ambiental, pero también bajando barreras a la competencia. No solo en los mercados regulados, sino que rompiendo feudos, porque la sociedad lo exige. Y luego tienes un cambio de la expectativa de los inversionistas a nivel institucional, con el tema de ESG, que uno lo puede cuestionar, pero el vector va allá, sobre todo con los inversionistas de alto patrimonio, donde hay un cambio de mano de riqueza colosal de la generación de la posguerra, que es la generación que más acumuló riqueza en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, o sea, hay que entender eso, a la generación X y de la gente que tiene entre 35 y 40 años, 45 años, que es la razón por la cual existe Kayak, que lo empuja de la segunda generación de la familia y lo tercero, que tiene que ver contigo, el inversionista retail, también dice, oye, yo tengo, con mi fondo mutuo, yo quiero hacer algo que valga la pena, con mi fondo de pensión, acá debiese existir un multifondo I, odio, para la gente joven que quiere tener 40 años en innovación y esa gente de tener, eso va a pasar, y ya está pasando en Europa con el pensions for purpose y otras cuestiones. Entonces, esta cosa, con la tecnología, la presencia de empreendedores, capital, y este sustrato va a ser que sean viables modelos que antes no lo eran. Por eso es que hoy día Mercado Libre vale más que, como Market Cap, vale más que todos los retailers de la DAO. Y por eso es que Nuban hoy día, después de Itaú, es el segundo banco más grande de Latinoamérica. Por eso es que parte de muchas fintechs que le están robando mercado a los bancos. Por eso es que, entonces, hoy día son viables modelos que antes no lo eran y esto está erosionando de alguna manera las murallas feudales de los incumbentes. Entonces, habrá espacio para nuevos actores y también aumenta la demanda e innovación de estos incumbentes. Acá no es los chicos contra los grandes, el Estado contra el mercado, no es una cosa dicotómica. Entonces, estos grandes se dan cuenta que tienen que apoyarse en emprendimientos para mejorar sus cosas. Obviamente, cuando hay fintechs con apps super cool, los bancos mejoran sus apps, ¿cierto? Los bancos y Transbank tienen que bajar. Sube la marea. Claro, sube todo. Sube la marea y nivela. Y después, ¿dónde está la fuente de valor en la TAM? Uno, tú tienes en la TAM, el capital de riesgo de la TAM es distinto en otros lados, es intrínsecamente de impacto por varias razones. La primera, tú tienes gobiernos más o menos débiles que dan servicios societarios malos en salud, en educación, hasta en seguridad, ¿sí? etcétera, en transporte. Entonces, hay muchos startups que van a suplir esos startups en educación, en salud, nosotros estamos invertidos y otros. Luego, tú tienes mercados muy concentrados. Tienes empresas, mercados que son dominados por un par de empresas que tienen productos más o menos malos y ganan mucha plata. Entonces, ahí, en la medida que bajen la barrera para entrar, hay espacio para que compañías entren con productos ganadores mejores y más baratos. Luego, tienes mucha pyme muy improductiva, muy, muy improductiva. Entonces, hay mucho espacio para digitalización, etcétera. Entonces, hay un espacio muy grande de creación de valores en la TAM. Y abajo de eso están unas macro tendencias gigantescas que tienen que ver con demografía, que tienen que ver con los cambios geopolíticos que impactan el near shoring. O sea, hoy día, hoy día hay un interés importante en poder refinar cobre en Chile, no solo porque es más barato, sino porque el mundo occidental no cree que se refine cobre en China. Y hay que entender esa jugada. Por lo tanto, eso es una tendencia muy importante. Obviamente, todo lo que es el clima, ¿cierto? Que es muy importante para Chile también. Todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, más allá de clima. Clima es un subconjunto de sustentabilidad. Todo lo que tiene que ver con la economía digital y con el smart everything. Entonces, hay macro tendencias muy potentes que están empujando al mundo entero y que en general se aceleran en la TAM porque, por esta potencialidad de valor, de la cual yo te hablaba, es por un rezago histórico en inversión en capital de riesgo. Piensa tú que, y con esto termino, desde que partimos, de hecho, la estadística ni siquiera llega cuando yo estaba en la fundación en el 2008. Pero desde que parte hasta ahora, si consideras el bajón, el capital de riesgo ha subido 800 veces en la región. Por 800. Nosotros lo vemos, nosotros lo vemos, yo realmente lo caricaturizo para que la gente a lo mejor que no está metida en esta industria realmente trate de dimensionarlo. Yo lo miro un poco en el pasado que era como un vehículo, un auto buscando huellas en el desierto, ¿no es cierto? Claro. En el camino, sin estaciones de servicio, sin señalización, ¿no es cierto? Con hoyo, y le pedías que anduviera a 300 kilómetros por hora. Claro. Que era más o menos lo que uno esperaba, que acelera. Entonces, acelera, compadre, pero hay una huella, no está señalizada ahora, y hoy día la rueda y nadie te la reina. No hay servicio, no hay servicio, exacto. Y hoy día, y hoy día, lo brutal, lo brutal que yo ahí comparto con lo que tú cuentas ahí, lo brutal es que hoy día el camino se ve asfaltado, y hay señalización, y hay estaciones de servicio, como que todo el ecosistema se ha elevado. Entonces, hoy día, de alguna manera, el inversionista entiende mucho mejor por qué tiene que pasar capital, ¿no es cierto?, a este talento que tiene alguna solución innovadora, algún problema, ¿por qué tengo que pasarle capital? Entiende también bajo qué condiciones tengo que pasarle capital, porque no es cualquier condición, ¿no es cierto?, a mí se me paró el, 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 me levanté hoy día en la mañana y decidí que era así, yo tengo el control, yo decío, sino que también entienden bajo qué condiciones hay entidades que apoyan, ¿no es cierto?, incubadoras y aceleradoras que están haciendo muy buena pega, mentores, etcétera, que ya emprendieron, hay emprendedores que hoy día vuelven y vuelven a tener segundos, terceros emprendimientos, vuelven a los directorios, son inversionistas, impresionante cómo ha mejorado esto. Claro, yo te diría que el camino, no sé si está asfaltado, pero es como la carretera austral. Sí, pero yo le digo, no va inventado, ¿no? Todavía, pero sí, sí, pero sí, o sea, el cambio, el cambio es muy grande, o sea, es muy grande, además están llegando a fondos de afuera, entonces aumenta competencia que es muy bueno con los emprendedores, sí, o sea, yo creo que todavía se invierte muy poco en la TAM, y en Chile en particular, y la TAM en general, como porcentaje del PIB, entonces, hay espacio por, hay harto espacio por crecer. Vamos para allá, vamos para allá, desde roles distintos, ¿no es cierto?, Caya que hoy día está con un rol y un desafío importante que es continuar, ¿no es cierto?, contagiando a institucionales, family offices, ¿no es cierto?, altos patrimonios, continuar contagiándolos a que participen de este tipo de inversión y lo relevante que es, ¿no es cierto?, confiando, ¿no es cierto?, en su equipo para continuar, ¿no es cierto?, impulsando estas startups que ustedes van seleccionando y por nuestra parte, nosotros, seguir contagiando, ¿no es cierto?, a las personas para que, ¿no es cierto?, tomen un rol más activo en la construcción de estas empresas del futuro, en la construcción de estas soluciones, así que, así que tenemos un lindo desafío por delante desde distintas veredas, pero, pero que también pueden colaborar, así que, así que bien, y no sé si quieres dejar algún mensaje antes de terminar aquí la grabación, la entrevista, si quieres dejar algún mensaje en relación a todos estos años que has participado en la industria. Yo creo que el mensaje, estábamos hablando afuera, sí fue en off, ¿no es cierto?, antes, pero yo creo que acá hay una frase de mí muy linda de Mark Bergman, que me gusta mucho, que dice que solo los que están bien preparados pueden improvisar, ¿ya? Y, entonces, y también yo la llevo a otro plano, acá hay que ser, hay que tener una técnica, hay que tener proceso, hay que tener técnica, hay que tener disciplina, hay que tener recursos, hay que tener una responsabilidad fiduciaria enorme, hay que ser, hay que hacer la pega, digamos, ¿cierto? Pero lo que está, lo que va a ser la diferencia finalmente es el porqué uno hace las cosas, ¿cierto?, y el propósito de porqué uno está en este trabajo. Yo te comentaba antes que yo estoy sentado en esta silla dirigiendo un fondo de inversión que estoy en el sector, entre comillas, financiera, pero la razón por la cual estoy acá es porque lo que yo quiero, lo que a mí me mueve es impulsar desarrollo y desarrollo sostenible y impulsar el talento de las personas y me llena cuando las cosas, digamos, cuando los emprendedores logran sus metas y creo que la palanca del capital para hacer eso es muy potente. Entonces, es verdad que yo estoy en el negocio del asset management, por un lado, pero yo en realidad estoy en el negocio de impulsar sueños, de impulsar estos proyectos, ¿cierto?, de sacar lo mejor de la gente, de tratar de apoyar, de tratar de también movilizar voluntad y capital a este juego y aportar a que este país sea un poco mejor y también integrado en la región. Entonces, la importancia es el propósito, si no hay propósito, este juego es muy difícil, es difícil el capital de riesgo, ¿ah? Se pinta como algo súper bonito, siempre lo hablábamos, uno mira LinkedIn o mira, digamos, las secciones de innovación de los diarios y esta cuestión se parece como a Disneyland y siempre hemos dicho que el emprendedores parece más que a Disneyland. Entonces, es duro, emocionalmente es muy duro, entonces, el propósito y la ausencia de ego es lo que te puede llevar a construir grandes equipos que no solo se repartan la pega, sino sobre todo se repartan la carga emocional de estar en este juego, tomar decisiones bajo incertidumbre, perder a veces la plata de tu inversionista, a veces tienes que decirle que no hay un emprendedor que lo quieres con el alma y tienes que ser responsable y decir que no vas a la próxima ronda. Es durísimo y además que no sabes si te estás equivocando o no. Entonces, diría que la importancia del propósito y la importancia en torno al propósito de la formación de equipos con ausencia de ego porque también tenemos una responsabilidad nosotros, José Antonio, o sea, si nosotros lo hacemos mal, va a tener, todo el mundo nos está mirando o vamos a ponerlo en positivo. Si lo hacemos bien, vamos a contagiar a un mal. Ese es mi mensaje. Oye, ahí mencionaste algo que podríamos tratar de cambiar. Porque a todo esto dejo por ahí, no sé si lo habéis visto, Something Ventured en vivo, una película, es maravillosa, me va a encantar. Mira, qué buena. Se llama Something Ventured que es como, es una película que es documental de la historia del venture capital en Estados Unidos como nace desde los Fairchild Aid, los ocho que se salen de la empresa de transistores y empiezan a hacer cosas y ahí sale Cisco, Intel, de las compañías más grandes de ese minuto y después de cómo esos primeros inversionistas después siguen invirtiendo y aparece Atari, después Apple, etcétera. Muy entretenida. Pero ahí se habla de venture, de venture capital y la traducción al español es muy mala. Capital de riesgo. El otro tiene un concepto de venture de aventura. Entonces debería ser más capital aventura o algo algo de la onda pero no capital de riesgo porque está ahí dentro de la misma palabra está ahí tirando está ahí tirando el puente abajo. Claro, claro, es cierto, es cierto, se trata de generar opciones como la vida. Uno se ve en un viaje y por ahí conoce a alguien y todos somos todos somos todos somos hijos de la incertidumbre de la alieturidad todos. O sea, desde que tu mamá se conoció con tu papá en un lugar impensado en un momento impensado hasta que entonces claro, lo importante es estar en la cancha y empezar a viajar porque cuando uno camina pasan cosas. Uno se queda en la casa hablando no pasan muchas cosas hay que hacer. Yo siempre digo que el gol lo voy a meter de rebote y de hecho la mayoría de los goles son de rebote pero para meter un gol de rebote hay que estar en la cancha y en el área chica me voy a estar tirando naranjazos en las tribunas. Entonces claro, la cultura sajona es muy de hacer y de generar opciones en la cancha y de probar y eso nos falta a nosotros efectivamente. Vamos a dejar entonces el mensaje es a hacer el mensaje es a comenzar a participar de esta industria quienes aún no comienzan se puede hacer desde distintas aristas lo pueden hacer a nivel personal ¿no es cierto? lo pueden hacer a nivel institucional desde sus propias compañías ¿no es cierto? de sus propias compañías pueden empezar a activarse y a participar desde el Corporate Venture Capital lo pueden hacer desde sus patrimonios familiares ¿no es cierto? hoy día existen fondos existen en startups si lo quieran hacer directamente existen plataformas que ayudan ¿no es cierto? si lo quieren hacer si quieren ver una alternativa más colaborativa o sea hoy día hay distintos sabores distintos hay con cono con tres bolitas el helado tenemos en el vasito con los freckles de chocolate o sea las alternativas hoy día para llegar a participar de este tipo de activos alternativos ha crecido obviamente como tú decías y Andrés falta aún falta aún que se siga desarrollando un montón sobre todo con donde hoy día la mayor cantidad de las personas tiene su patrimonio que son las FP ¿no es cierto? sus pensiones que tocan un rol más activo ¿no es cierto? en el desarrollo de esta industria pero quería agradecerte mucho por tu tiempo por haber compartido con nosotros en esta entrevista y desearte el mejor de los éxitos dejamos pasado ahí el el mensaje ¿no es cierto? que hoy día acá ya está en proceso de de fundraising de de su segundo fondo así que si por ahí nos escucha algún institucional alguna alguna empresa o alguna patrimonio familiar que se yo quisieran participar de esta de este mundo de los startups ahí pueden contactarlos a través de del sitio web de Kayak eso estimado que estén muy bien buenísimo José Antonio muchas gracias ahí paramos está buena